Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Sábado 17 de febrero del año 2024. Señoras y señores, tengan todos muy buenos días. Bienvenidos. Aquí arrancamos Voces del Senado, el programa institucional del Senado de la República a través de la Radio Nacional de Colombia, en el cual presentaremos el trabajo legislativo, los debates, las audiencias, las noticias que se generan desde el Congreso colombiano. Gracias por estar con nosotros en nombre de Iván Name Vásquez, el presidente de la Corporación Robinson Castillo Charris, jefe de Información y Prensa. Estamos listos Alexander Arisa, Enrique Castañeda, Geraldina Vila, Diana Morales, Juan Carlos Martínez, Hernando León Banegas, Rodrigo Meléndez y José Alfredo Fruto. Saludo al norte, al sur, al oriente y al occidente del territorio colombiano. Bienvenidos. Aquí están las noticias. Se vio estremecido el país por nuevos casos de madres que acabaron con la vida de sus hijos. En otro caso, una mujer violó a su menor de dos años. En otro caso, otra mujer decidió acabar con la vida de su niño de siete meses. ¿Qué está pasando con la salud mental de los colombianos? ¿Qué ocurre? Esta noticia la desarrollamos inmediatamente con Diana Morales. Estuvimos hablando con el senador Carlos Julio González del Partido Cambio Radical, quien nos habla sobre la importancia de llevar una buena salud mental y el proceso que atraviesa Colombia frente a este importante tema. Escuchemos. El ejecutivo, las asociaciones científicas, los gremios, los ciudadanos, los maestros, los psicólogos, los médicos se interesen por la legislación en materia de salud mental. Las cifras alarmantes han desnudado la otra pandemia que es la de la salud mental. Informó para Voces del Senado, Diana Morales. Nuevo caso de feminicidio en la ciudad de Medellín, en el departamento de Antioquia, pero dolorosamente es una situación generalizada prácticamente en todo el país. La información con Alexander Ariza. Un nuevo caso de feminicidio sucedió en la ciudad de Medellín, pues hace tan solo unos días fue encontrado el cuerpo sin vida de Laura Lopera, una joven de 20 años asesinada por un ciudadano canadiense con quien sostenía una relación desde hace cuatro meses. El hecho que se suma a los más de 20 asesinatos cometidos en lo que va corrido del año, en una cifra donde dos de las víctimas son menores de edad. Al respecto, la senadora Sandra Ramírez del Partido Comunes lamenta lo sucedido con la joven Laura Lopera e insiste en dar celeridad a estas investigaciones, pues urge poner medidas más severas contra estos homicidas. Bueno, mira, primero que todo lamentar profundamente y un abrazo a la familia, un abrazo solidario a la familia de esta joven que fue objeto de feminicidio. Pero nosotros como Congreso de la República tenemos una gran responsabilidad de cómo legislar en favor de los derechos de las mujeres, en cómo legislar para sancionar, no solamente sancionar penalmente, sino también en socializar, en restituir, en reparar los feminicidios que se están dando contra nosotras las mujeres. Los rechazamos absolutamente, rechazo total a este tipo de acciones contra nosotros las mujeres. Las mujeres somos sujetos políticos, somos personas importantes, pero somos también la mitad, más de la mitad de la población colombiana, pero hoy estamos siendo objeto de maltrato, de violencia. Y eso tenemos que cambiarlo, tenemos que empoderar las mujeres, pero sobre todo ofrecer ayuda y apoyo cuando la mujer lo requiera, en el momento que lo requiera. Y en eso las instituciones tienen que ser ágiles, Procuraduría, Defensoría, por ejemplo, tienen que ser ágiles, Policía, en ofrecer esos apoyos cuando haya la solicitud de auxilio de una mujer que se encuentra en peligro. Asimismo, el reporte de la Procuraduría frente al número de víctimas en el año 2023 fue de 525, con un total de alertas por riesgo de feminicidio de 848, cifra que para lo que va del 2024 ya suman 84, dejando en evidencia una alarma para ser atendida por los diferentes actores que contribuye a frenar este tipo de crímenes. Para Voces del Senado, Alexander Ariza. Hubo foros regionales en Barranquilla y en la ciudad de Bucaramanga a propósito de las regiones autonómicas que promueve el presidente del Senado, Iván Name Vásquez. Sobre este particular, Antonio Sabaraín, congresista de Cambio Radical, hizo un llamado desde su cuenta de X para que, si es necesario, se convoque un paro cívico regional pacífico para pedirle al Estado colombiano que atienda las necesidades de la región Caribe. Informa Rodrigo Meléndez. Compañeros y oyentes, muy buenos días. Desde su cuenta de X, antes Twitter, el senador de Cambio Radical, Antonio Sabaraín, sugirió convocar a un paro cívico regional pacífico en la costa atlántica para exigirle al Estado colombiano solución a las problemáticas de esa región. Esas son expresiones que uno lanza convencido de que el gobierno nacional vive a espaldas de la realidad del Caribe colombiano. No es el gobierno nacional, es el Estado, a través de la historia, que ha vivido de espaldas a los intereses de nuestra región Caribe. Y en este caso en particular, pues en este gobierno, el Caribe ha sido tratado de manera muy despectiva, por decirlo menos, se perdieron los huevos para americanos. El tema de las altas tarifas de energía, ya esto se salió de las manos. En el Caribe colombiano, en los últimos tres años, el costo del kilovatio ha subido o se ha incrementado en un 250%. Me he reunido con el ministro de Minas, con el ministro de Hacienda, le he planteado alternativas, soluciones, pero eso es como hablarle a la pared. Igual, el tema del acceso al puerto de Barranquilla, del canal de acceso a la doble calzada de la vía Ciénaga-Barranquilla. Esto es un desastre. Entonces, cuando yo me refiero en ese Twitter a que tenemos que hacer un paro cívico regional, un paro cívico pacífico, es para que el Caribe le mande un mensaje a la presidencia de la República y se haga una gran mesa donde se llegue a unos acuerdos que se cumplan y que la región se sienta atendida. Y esa es la misión de nosotros como congresistas. Y convoco a todos mis colegas. El senador Zavarain espera que este llamado llegue al alto gobierno y que la poderosa bancada costeña se haga sentir en el legislativo para que las necesidades regionales sean atendidas. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Están escuchando Voces del Senado. Sigue siendo noticia y tema de análisis la ruptura institucional de la que habló el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Han llovido críticas desde la oposición. Informa el periodista Enrique Castañeda. Compañeros, muy buenos días. Un saludo para todos nuestros oyentes. Les cuento que después de los hechos del pasado jueves frente al Palacio de Justicia, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, hizo un duro cuestionamiento al gobierno del presidente Petro. Colombia ha vivido un episodio sumamente grave porque hemos visto como el presidente convocó una manifestación para presionar a la Corte Suprema de Justicia para que le elija un fiscal. Cuando tiene bajo investigación penal, no solamente a su hijo, sino a los miembros de su campaña, que presuntamente podrían haber cometido delito. No se trata de nada distinto que tener un fiscal de bolsillo. Adicionalmente, también hizo un llamado al Partido Liberal y al Partido Verde para que se retiren de la coalición de gobierno. Por eso queremos invitar a todos estos partidos, al Partido Verde, al Partido Liberal, que abandonen la coalición de gobierno del presidente Petro. No puede ser que después de que todo lo que está pasando, de los pronunciamientos de sus líderes más importantes, estos partidos se presten para aprobar las nefastas reformas del gobierno y para seguir manteniendo las mayorías en el Congreso. La senadora reiteró el llamado para que se respeten los medios de comunicación, haciendo referencia al hostigamiento recibido por algunos periodistas durante la jornada de manifestación del pasado jueves 8 de febrero. Yo quiero hacer un llamado para que los colombianos respetemos a quienes informan. Pueden ser ciudadanos del común o periodistas reconocidos. El presidente da muy mal ejemplo cuando sigue atacando a Vicky Dávila y sigue atacando a los medios de comunicación que le hacen oposición. Presidente, así es la democracia. Respétela. Y se conoció en últimas horas que la senadora Paloma Valencia junto a la senadora María Fernanda Cabal viajaron a los Estados Unidos para reunirse con Luis Almagro y darle a conocer la situación que se está viviendo en el país por el nombramiento de la nueva fiscal. Vamos a tratar también de fijar la fecha para reunirnos con la CIDH, porque no es posible que las entidades internacionales estén teniendo la idea de que en Colombia lo que hay es un golpe de Estado cuando lo que hay, la presión indebida de un presidente que tiene a su hijo investigado penalmente a su hermano y a su campaña investigados penalmente y está presionando de manera indebida a la Corte Suprema de Justicia para elegir una fiscal de su terna. Este fue un informe de Enrique Castañeda para Voces del Senado. Para nadie es un secreto que la violencia contra la mujer es uno de los grandes problemas de nuestro país. Brindarle mayor protección a mujeres, niñas y adolescentes es lo que busca el proyecto Alerta Rosa, que fue aprobado en el Congreso de la República. Las cifras de violencia contra la mujer en este 2024 son alarmantes. En lo que va del año, la Defensoría del Pueblo afirma que han ocurrido 28 casos de tentativa de feminicidio y dos presuntos feminicidios consumados. Esta alerta temprana busca prevenir la desaparición de niños, niñas, adolescentes y mujeres en el territorio nacional. Pero a tan solo un mes de que esta ley entre en funcionamiento, no se cuentan con las herramientas tecnológicas para el desarrollo de la misma. Por esto, la senadora Angélica Lozano hace un llamado a través de su cuenta de Instagram donde expone la situación. Escuchemos lo que dijo la senadora. Prendo la alerta, faltando un mes para que entre a regir Alerta Rosa, no están los mecanismos de tecnología que deben recaer en fiscalía, policía, articulado al ejecutivo para que al celular, al teléfono, así como nos llenan de publicidad invasiva que nunca pedimos, nos llegue el anuncio porque una persona, un niño, una mujer fue desaparecida en tal territorio, en tal municipio, para que nos llegue el aviso y podamos como comunidad, además de las autoridades, estar en operación de recuperar a la persona sana y salva. Esto es el corazón de Alerta Rosa. Esta tecnología es crucial. La fiscalía tiene los recursos, la tecnología existe, es la herramienta por la que podemos todos articularnos para rastrear, para identificar y sobre todo para que estén sanos y salvas, de nuevo en su casa. Seis mil víctimas de esta desaparición en los últimos cinco años. Cada minuto cuenta. Tiene que lograrse los dispositivos para Alerta Rosa. Informó para Voces del Senado, Geraldine Ávila. Los senadores de Colombia, muchos, proponen el archivo sobre la reforma pensional. Informa Alexander Ariza Álvarez. La reforma pensional se encuentra próxima a ser discutida en la plenaria del Senado y desde la Comisión Séptima han sido varios los reparos por parte de algunos congresistas quienes consideran que temas como la sostenibilidad fiscal, el modelo de pilares y los sectores más vulnerables del país, como los trabajadores informales y el campesinado, no están siendo abordados a profundidad por parte del gobierno, dejando como único camino el archivo del proyecto de ley y que en este caso la iniciativa sea propuesta desde el Congreso. Así lo manifestó la senadora Lorena Ríos del partido Colombia Justa Libres. Nosotros y mi padre, como parte de la mesa directiva, siempre estuvimos en la disposición de avanzar con las discusiones de esta reforma social, toda vez que somos conscientes que el país requiere una reforma pensional. La problemática que tuvimos nosotros fue en el curso de los debates y en el curso también de su tránsito por la Comisión, que aspectos tan claves como la viabilidad o la sostenibilidad fiscal y también el cumplimiento, llamémoslo, de los modelos que están tomando en este caso el modelo de pilares, pues no son coherentes y esa no coherencia y la no sostenibilidad es lo que llevó a que solicite, se archiva para que presentemos como Congreso de la República desde el Legislativo una propuesta totalmente nueva, no una colcha de retazos mirando cómo modificar artículos, sino una propuesta que ya recoja todos los insumos que se han tomado en todos estos meses de discusión y que permitan de verdad darle al país una reforma pensional que permita fomentar el ahorro, que permita de verdad llegar a las poblaciones que requieren tener una pensión, como son los sectores incluso informales, los cuales están el campesinado, los artistas, deportistas, los ministros de culto, que son las poblaciones que yo estoy siguiendo muy de cerca y que desafortunadamente ni siquiera se ve un marco de acción para buscar una solución frente a lograr una pensión por parte de estas poblaciones. Para Voces del Senado, Alexander Arisa. Hay un lío de marca mayor vinculado con el presupuesto general y algunas de las obras más importantes del país que se verían afectadas, entre ellas el metro de Bogotá. ¿Qué ocurre realmente con la financiación de estas obras en el presupuesto? Informa Enrique Castañeda. Ollentes, muy buenos días. Varios senadores manifestaron su preocupación por la falta de claridad en la distribución de los fondos para megaproyectos en el presupuesto nacional que fue liquidado el pasado 29 de diciembre. En dicho presupuesto, proyectos como el metro de Bogotá, las carreteras 4G y otras obras importantes no están desagregadas, todo por cuenta de un error en un decreto emitido por el gobierno nacional. Se estima que el valor que estaría en riesgo de no poderse ejecutar es de cerca de 13 billones de pesos, que afectaría a más de 70 proyectos a cargo de entidades como la Agencia Nacional de Infraestructura y el Instituto Nacional de Vías. Al respecto, el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe, afirmó que la Comisión Tercera, encargada de los temas económicos, citará un debate de control político a los ministros de Hacienda y de Transporte para que den sus explicaciones. Esto dijo el senador Uribe. Es la primera vez que un decreto de liquidación del presupuesto pone en riesgo las principales obras de infraestructura del país y paraliza la ANI en vías. Es una prueba más de la ineptitud y arbitrariedad de Gustavo Petro que, pretendiendo extralimitarse en funciones, pretende desconocer el presupuesto aprobado por el Congreso y utilizar los recursos a su discreción sin ningún tipo de control. Es por eso que voy a citar un control político en la Comisión Económica al ministro de Hacienda y de Transporte para frenar esta irresponsabilidad y salvar los recursos necesarios para el Metro de Bogotá y las demás obras estratégicas. Inaceptable, absurdo, que en un momento de caída histórica en las obras civiles de infraestructura en Colombia, Gustavo Petro le dé un golpe fulminante a una de las únicas alternativas que tenemos para mover la economía y generar empleo y oportunidades. Otra senadora que se pronunció al respecto fue Angélica Lozano del Partido Verde, quien a través de su cuenta de X expresó lo siguiente. Sin nuevo decreto, se incumple la ley de presupuesto y los compromisos contractuales asumidos por el Estado hace años. No se puede ejecutar el presupuesto. Abre lugar a demandas por cambio de reglas y desequilibrio económico en macroinversiones. Mayor tensión política con el Congreso, nuevos alcaldes y nuevos gobernadores. Cualquier ciudadano o actor político demanda el decreto y todo juez le dará la razón, concluyó la senadora Lozano. Este fue un informe de Enrique Castañeda para Voces del Senado. Están escuchando Voces del Senado. Estos son otros hechos informativos en Voces del Senado. Bueno, Pepe, te cuento que se ha hablado mucho acerca del estado del proyecto del metro en Bogotá. Por esto, en la Comisión Primera del Senado de la República se llevó a cabo el seguimiento a esta importante obra. Pero que sea el senador Carlos Guevara del Partido Mira quien nos da su postura frente a este tema que es fundamental para el crecimiento y desarrollo de nuestra ciudad. Para hacer un seguimiento exhaustivo sobre las obras del metro, hoy queríamos escuchar el informe de la Cámara Colombiana de la Infraestructura con el propósito de analizar con la entidad de la ANI a fin de determinar las determinantes para la validación, consolidación de proyectos de infraestructura ferroviaria en el país. Hoy la gran sorpresa es que sigue siendo un informe confidencial, que hay unos lineamientos que se van a conocer, que es un marco metodológico. Según lo que nos explicaron, no tiene ninguna incidencia sobre el proyecto Linea Metro 1 en Bogotá. Pero sí llama la atención que en el marco, digamos, de la ejecución de este proyecto se adelante una investigación de esta manera, aunque sea metodológica, puede conllevar un mensaje sobre el costo-beneficio de la obra en Bogotá. Entonces aquí estamos muy prontos para poder revisar, cuando ya sean públicos los documentos de nuestro juicio, deben ser públicos porque son proyectos financiados con recursos de todos los ciudadanos y que requieren transparencia y de igual manera poder determinar la metodología que conlleva las conclusiones que a futuro nos van a presentar. Informó para Voces del Senado, Diana Morales. Se acerca la reforma a la justicia que viene para el legislativo con este proyecto de ley, la tan mencionada y cacareada reforma a la justicia, informa Hernando León Banegas. La reforma a la justicia inicia su trámite en Colombia. A partir del anterior viernes 16 de febrero, el grupo de comisionados por el gobierno estudiarán más de 400 propuestas que se han recibido. Están incluidos los aplicadores de justicia, magistrados, jueces y hasta inspectores de policía, todos ellos con el respaldo de los diferentes voceros sindicales en Colombia. A Zonal Judicial y su vicepresidente, Luis Fernando Otálvaro, admite que el gobierno del cambio le atinó a la propuesta de reforma a la justicia y, según el jurista, la importancia del cambio es el ciudadano de a pie. Que el ciudadano de a pie, que ese ciudadano de la Colombia profunda pueda decir, tengo justicia y que no solamente el acceso a la misma, sino que sea eficaz y eficiente la justicia. Que sienta el ciudadano que efectivamente sus temas son tratados por el Estado y tienen solución. Y además, una situación bastante importante es copar los espacios que de atrás dejaron las FARC. Ahora son nuevos grupos que están en el proceso de paz y el gobierno y el Estado tienen que hacer presencia. El mayor de los sindicatos de los aplicadores de justicia, jueces y fiscales agrupados en A Zonal Judicial Sindicato de Industria con Diego Escobar Cuellar liderando la organización, la reforma debe dejar atrás el modelo anglosajón de tener que aplicar códigos porque el sistema de modelo económico se impone. Lo mismo ocurre en el sector justicia. El sector justicia tiene que abrir. Esa justicia que le llama el ministro, la justicia restaurativa, tiene que imponerse en este país. Hay que despenalizar algunas conductas. Para colocar un ejemplo que es el de boga, la inasistencia alimentaria. Hombre, ¿qué beneficio tiene una persona que tiene dos hogares en diferentes damas con diferentes hijos y una lo demanda y se lo lleva a la cárcel porque no cumplió con lo pactado, con lo sancionado. Y resta que en la cárcel le incumples a los dos hogares. En el Senado, la reforma a la justicia la lideran las mujeres congresistas que, como Catalina Pérez, líder de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, regresando de un exilio de más de 20 años, retornó para hacer realidad una justicia por las más de 9 millones de víctimas del conflicto en Colombia. A los 9 millones de víctimas se les reconozca. Y la verdad para mí te hace libre. La verdad es algo tan grande que para las víctimas también es muy grande. Las víctimas quieren saber dónde están sus seres queridos, dónde estarán escondidos, dónde están enterrados. Entonces realmente eso dentro de este proyecto es muy importante, la verdad. Al aire, Voces del Senado. Aquí en Voces del Senado, el jefe de Información y Prensa, Robinson Castillo Charriz, tuvo un diálogo con el senador del Pacto Histórico, Paulino Riascos. ¿Qué le dijo? ¿Cuál es su análisis? ¿Qué está pasando en el Senado? ¿Cómo se ha sentido en la corporación? Robinson. Bienvenidos. Hoy con un gran invitado del senador, Paulino Riascos. Senador, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy buenos días. Oiga, senador, ¿es cierto que a veces su nombre lo relacionan con la cantante mexicana Paulina Rubio? Muchas veces hasta en los medios me ponen Paulino Rubio, si es cierto. Pero le ha servido. Sí, digamos que ha servido para la broma y también en las redes que hoy es una promoción muy importante para las personas alternativas. Me ha servido mucho para lograr que la gente conozca más de mí. Oiga, senador, ¿cómo fueron esos primeros años de su vida en su pueblo? Soy un niño que mi historia se parte en dos porque mi mamá, un año, siete meses después de que yo naciera, murió. No la conocí. Ahí ya se parte la historia en dos, como le cuento. Una infancia de la mano de mi padre, de mis hermanos, de mucha gente, mucha gente buena del pueblo que me rodeó, me ayudó hasta los nueve años. Estuve en la mano de mi papá caminando la montaña, aprendiendo a sembrar el colino, la papachina, a pescar. Me considero un excelente campesino. Hoy estoy aquí en el Congreso, pero si mañana hay que volver al territorio a pescar, a sembrar papachina con colino, lo haré con orgullo porque es una experiencia muy bonita la que estoy viviendo, pero estoy preparado para seguir siendo campesino también. Entonces, a los nueve años ya cambia un poco la historia porque había unos religiosos en mi pueblo. Entonces, este religioso le dice a mi padre que nos estábamos quedando sin aprender a leer y escribir. Yo no había estudiado hasta ese entonces. He intentado ir a la escuela. Me decían que era muy travieso. Los maestros del pueblo no me recibían en la escuela. Y yo tengo un hermano que, a la época que muere mi mamá tenía tres años, siete meses, Miguel, que es un poco mayor que mí, casi dos años. Entonces, estos sacerdotes le dicen a mi papá que en Guapi había una fundación que había ayudado a crear el doctor Jaime Benítez Tobón, que más descanse. Allá llego yo a ser mi primero de primaria a los diez años, casi a los once años. Yo soy egresado del colegio más humilde que hay en Popayán. En ese entonces, el Instituto de Desarrollo Comunitario del Cauca, un colegio que apenas se estaba creando. Allá hice mi bachillerato en el nocturno. Dentro del liderazgo social que comencé hace a partir del artículo transitorio 55 de la ley 70, sí, constitucional, que da origen a la ley 70, donde yo inicio el proceso de lucha con las comunidades negras, con otros compañeros líderes. A partir de allí, entonces ya nace la visión del liderazgo y yo logro mezclar ese liderazgo con el periodismo popular que nacía por esas épocas en el Pacífico, altoparlantes, con un micrófono informándole a las comunidades. Medigáfono en mano. Medigáfono en mano. Yo me hice periodista antes de lograr conocer mucha gente. Yo fui un periodista encubierto en la costa pacífica por mucho tiempo, por eso soy muy conocido con los medios nacionales, porque desde el Pacífico siempre estuve al servicio de los medios. Mucha gente decía que yo era un aparecido, pero los medios le dijeron que él no es un aparecido. Él es un liderativo del Pacífico y siempre ha estado ahí. Incluso en el Cauca, decían, los periodistas se encargaron de decir no. Él es un líder inacto, ha estado en el periodismo con nosotros. Yo fui corresponsal de 1040 del Cauca, Radio Super, El Liberal, Semanario del Informativo. Entonces hice toda una carrera. Oiga, senador, usted se destaca mucho por su indumentaria, como viste. ¿A qué obedece eso? Bueno, yo me considero un hombre negro. A mí que me llame negro por orgullo no me lastima ni me ofende. Si me lo dicen con los tonos despectivos, me ofende. Yo he visto así porque yo soy un hombre negro afrocolombiano. Significa que mis descendientes son africanos. Y yo le hago un tributo a mi raza, a la lucha de muchos que cayeron. Y esto que yo represento aquí es guardarle un tributo a mi enia y me da energía suficiente para luchar día a día en medio de las dificultades que aún persisten. Senador Paulino Riascos, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Síganos en Facebook y en YouTube como Senado Colombia. En Twitter, Instagram como Senado GovCo, donde encontrarás el minuto a minuto de la actividad legislativa y en TikTok con un contenido más fresco. Amigos, gracias por acompañarnos en esta jornada informativa de Voces del Senado a través de la Radio Nacional de Colombia, como es habitual todos los fines de semana. Espacio en el cual compartimos toda la información del Senado de la República. Nuestra cita será mañana en punto aquí en la Radio Nacional de Colombia y sus estaciones en toda la geografía nacional. Por su amable compañía, gracias. Nos reencontraremos. Hasta entonces. Permiso.